¡Hey, señoras y señores! Seguimos con los informantes. Bueno, siguen con nosotros, porque hoy, esta tarde, como siempre, especializada en medicina con el doctor Sócrates Castillo. Doctor, un poquito estorludando, pero no del COVID. Sí, tenga cuidado, doctor, tenga cuidado. Mi clásica alergia. ¿Eh? La herencia de los padres. La herencia de los padres. Por el terror y alergia. ¿Qué te parece? O sea, eso existe, doctor. No es psicosomático lo de las alergias. Porque mucha gente dice que no, porque mi papá no sufría de eso. Eso de que yo tengo una dolencia, una afección, y entonces, ah, que mi mamá sufría de eso. O que yo, eso yo lo heredé de un abuelo. Y usted como psiquiatra, ¿verdad? Como psicólogo, internista, ¿verdad? Dígame, dígame usted si existe eso. Las alergias no tienen nada que ver con la psiquis. Son puramente médicas. Más bien, se debe a liberación de sustancias vasoactivas, sustancias alérgicas, que en el caso, por ejemplo, del asma bronquial, que es alergia, atópica, es alergia. La mayoría lo asmatiza un 10% por enfermedades pulmonares crónicas. Hay unas células que están debajo de la piel, el tejido subcutáneo. Se llaman células cebadas o mastocitos. Y esas células cebadas o mastocitos se rompen. Mirá, cuando uno está, por ejemplo, si hay un olor fuerte, como el caso mío, cuando me efeité y me puse un... cosas ahí que me trajeron de fuera y no... me ha probado. Y me da alergia. Mirá, cuando tengo los ojos. Entonces, esos mastocitos se rompen y liberan sustancias alérgicas, leucotrienos, interleuquinas, una serie de sustancias ahí que son... que causan... que son rechazadas por los anticuerpos. Esos antígenos anticuerpos. Esa sustancia vasoactiva dilata los vasos. Por eso tú ves que uno lo que bota es cuando se sacude, tiene una alergia de la nariz, como yo ahora, un líquido blanco. Esos son eosinófilos. Tú ves un hemograma, los eosinófilos altos indican que tú eres alérgico. Ok. Entonces, hoy día ya hay medicación para ello. Esos espreinasales, ¿verdad? Que contrarrestan eso, la clásica adrenalina de arte que ya no se usa en los asmáticos. La verdad es que las alérgicas son reacciones a algo que el organismo rechaza. Sustancias alérgicas que también pueden ser de árboles, el pólen de árboles, etc. Y, bueno, los perfumes, esos perfumes. Tengo un perfume que le decían tabú, que era tan fuerte que nosotros le echábamos el inodoro antes. Cuando lo había visto, leí. Entonces. Ese era como el plomerito. El perfume. Sí, no, ya diferente. Pero los perfumes baratos causan alergias. La caspa de animales, ¿verdad? Sí. Coge un parrito, una cosa, o un ave, un ave y te da alergias cualquiera. El polvo, el polen de las plantas, inclusive en Estados Unidos y en Europa, cuando dan el weather report, el pronóstico del tiempo, te dicen, el polen está a tal nivel, el nivel de polen, por ejemplo, en la primavera, que da mucha alergia. A mí en Estados Unidos nunca me dio alergia. Aquí sí, no me pruebe el país. ¿Qué se llama? Bueno, hay una situación de un caso muy penoso que acaba de ocurrir anoche, que fue la muerte de un hombre que iba en su vehículo y a su residencia, a su casa, 28 años, un joven, un hombre muy joven. A las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, y atravesando el... ¿Eso era por el túnel de las Américas? No, fue aquel hotel y gasé, por ahí. Ah, ok. Eso fue frente al estadio olímpico, ¿eh? Sí, por el centro, por el hospital central. Fue por el hospital central. Supongo que sería donde está. Porque según está la parada del tren, que hay ese paso de nivel A. El elevado. El elevado. Entonces fue, porque están hablando de la 27. Yo creí que entonces era el peatonal de la 27 frente al olímpico. Ah, podría ser. O frente, y al lado de galerías comerciales. Podría ser, ¿no? Y entonces le lanzaron un blog a las 4 de la mañana. Imagínense, uno lo está esperando, ¿verdad? Y en estos días que la gente está, son días festivos, ¿verdad? Días de Navidad. Y a cualquier hora puede andar uno transitando y que aparezca la muerte en esa forma. ¿Qué puede inducir a una persona, ¿verdad? Cometer un acto de este tipo. Está en sus cabales. Piensa él que no va a suceder lo terrible que fue lo que pasó. Pero hay muchas vertientes. Fíjate, se dice que fue un indigente. Un indigente es una persona que vive, lo que dicen está siendo homeless, que no tiene hogar, vive en la calle. Exacto, exacto. ¿Verdad? No tiene necesariamente que sea una persona... Desquiciada. No tiene que ser desquiciada. No, pero si es un enfermo mental que vive así, o un adicto a drogas fuertes, que ya después de un año, ¿verdad? Sí. Se convierte en... O sea, hay daño cerebral. Podría ser ese tipo de persona. Porque una persona que está en la calle, porque está pasando trabajo, a esa hora no va a levantarse, por ejemplo, de tirarlo. O sea, que eso es indigente porque vive en la calle. Pero habría que ver si es un enfermo mental o un usuario de droga que vive ya con daño cerebral. Hasta eso es un muchachito que huele cemento, que le daña el cerebro. Sí. Pero fíjate el problema que se nos agrega ahora. Esa conducta se ha venido manifestando últimamente. Ese no es el primer caso. Había una señora ahí por la... Esa parecía enfermedad mental por ahí, por la Churchill, cerca de Plaza Central, que tirándole pie a los carros. Y rompió dos o tres carros. Dice que fue en la Máximo Gómez. Que era el 27 de febrero con Máximo Gómez. Correcto. Entonces, eso trae algo que está pasando en Nueva York, pero con enfermo mental. Mira, ayer, el viernes, el alcalde de Nueva York, Adams, Eric Adams, que era capitán de la policía. Yo conozco a Adams. Decidió y autorizó por una ordenanza a la policía municipal y a la policía de Nueva York a recoger los indigentes y se llevan en contra de su voluntad, inclusive, a evaluación psiquiátrica. Y de ahí hay que llevarlos humanamente, ¿verdad?, a un sitio de acogida. El problema es que no tenemos sitio de acogida ahora. Y si se puede recogerlo, lo más que se... Cuando el gobierno anterior a este, el gobierno del BAN, ¿verdad? Sí. Del BAN. BAN, ¿sabes qué significa? Ese gobierno... Había ese proyecto con la anterior primera dama, que es psicóloga, yo no la coloco, pero es psicóloga. Y entonces ella creó una institución que se llama Reside, como Residir, que creo que está, por ejemplo, en la barquita, por esos lados. Yo no he ido, pero me dicen que es un centro ambulatorio, pero ambulatorio. Y eso no se dio de recoger. Hay que tomar medidas con eso, porque eso puede seguir. Y es peligroso. Fíjate ese pobre señor de 28 años, a las 4 de la mañana, pierde la vida. Entonces, el problema es que la policía no trae. Lo atrapa. Vamos a poner que la persona sea enfermo mental. La ley no protege. Aquí no hay una cárcel para enfermo mental. Si lo meten así, bueno, se puede hacer. Pero si se toman las medidas preventivas, eso no sucede. Mira, yo te decía... O sea, una persona fuera de sí cometa un error y no hay donde encerrarlo, porque no se va a enterrarlo. Y lo puede condenar. Si es enfermo mental que no toma medicación... Tampoco lo puede condenar. Y se demuestra que actuó, que no estaba en su sano juicio, como dicen. No tiene poder de decisión. Ningún juez te lo va a condenar. Ningún juez te lo condena y lo lleva a un hospital psiquiátrico. Sí. Forense, aquí no va. Bueno. Entonces, ¿qué hacer con esto? Fíjate. Es peroso eso. Yo te dije que hay un plan. El gobierno tiene un plan de quizá de mejorar más la salud mental. Que quedó interrumpida con lo que hizo el gobierno anterior, que cerró el 28 y esas cosas. Pero no hicieron la previsión de clases de acogida que hacen falta en los barrios de las ciudades. Esos enfermos, esos indigentes. Primero hay que ver... O sea, cerrar los hospitales psiquiátricos, lo que hizo Danilo, es una locura. Uno solo, porque nada más había uno. Uno solo. Eso fue una locura. Oye, a nivel que estamos. Entonces, si lo cierran, tenían que abrir un hospital de 60 o 100 cabas para estabilizar los pacientes, que no se puede estabilizar los agudos. En 10 días tú no estabilizarás realmente un paciente. Y pasa ahí. Y de ahí va a casa de acogida. El gobierno está trabajando en eso. Y a mí me consta, porque yo participo en reuniones, como te dije, que no puedo dar detalles, porque eso está malo del señor ministro de Salud, que dijo en esa reunión que... Que el... Tenemos rectores de todo, de adicciones y de todo, del ministerio. Y hay buenas intenciones. Y yo tengo fe, que ahora en enero se va a trabajar en eso. Y yo seré parte de ese equipo, como me dijeron. Pero mientras tanto, tenemos que ver. Señores, el vacacional de Jaina está ahí. Nosotros podemos haber cogido eso para meter a pobre gente. Ahora, después del deporte que vayan a portar, ahí pueden estar. Y además, aquí hay hoteles. Fíjense que Trujillo... Que no están haciendo nada, pueden cogerlo para eso. Trujillo hizo el hospital psiquiátrico. Sí. Allá en el 28. Primero en Liguo, lo trabajaron. O sea, pero siempre fue lejos de zonas residenciales. O sea, nunca en lugares poblados para ligarlo junto a las demás personas normales. Porque esto podía traer otros traumas. El bullying, ¿verdad? En los enfrentamientos. La burla también. ¿Verdad? De algunas personas. Por ejemplo, aquella persona que anteriormente se recostaban de la baranda divisoria en el hospital. Sí. ¿Verdad? 8 a 5. Y de ahí la familia se lo lleva. Y ahí se le dan medicación. O sea, atención de enfermería, psicología. Y con los pocos psiquiatras que habemos también. Porque el ministerio tiene la mayoría de los psiquiatras. Los 159 que habemos ejerciendo en el país. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se prevé. Eso está bien. Mientras eso llega, hay que tomar medidas. Porque eso que pasó ahí es peligroso y puede seguir pasando. Y porque el paciente desquiciado, el paciente psiquiátrico o neuropsiquiátrico, es lo correcto, se pone así cuando no toma medicación, cuando se descompensa o cuando usa sustancia. Porque hay pacientes psiquiátricos que para automedicarse usa sustancia. Drogas. Por ejemplo, el esquizofrénico le gusta mucho fumar. Porque así fumando equilibra un poco su neurotransmisor. Y entonces las voces se le mejoran un poco. Eso es lo que se dice. Pero también usa marihuana. Por ejemplo, hay pacientes que usan marihuana, usan cocaína y otros estimulantes. Y eso se llama patología dual, que es muy difícil de tratar. Entonces esas cosas se van. Hay que tomar las cosas. Y se está trabajando. Yo puedo dar fe de que el gobierno está en eso. Pero mientras tanto, mientras tanto, tenemos que, como ciudadanos, porque el Estado somos todos, en vez de burlarnos de esa gente que está en la calle, buscar y decir, bueno, vamos a ver, pararlo, se lo deje todo al gobierno. O sea, no hay empresarios para decir, mira, yo tengo, por ejemplo, algo así como un sitio que está, que iba a ser un almacén, ¿verdad? Y no está diciendo, ¿va a meter cama ahí? ¿Cómo quitar la campaña, Marino? Yo me acuerdo, siendo yo niño, en Villas Agrícolas, y había un señor, un enfermo mental, que andaba siempre recogiendo cosas. Y entonces, a los muchachos le pusieron, porque tenía una barba larga, barba de clavo. ¿Barba? Barba de clavo. Barba de clavo. Y él, cuando le decían barba de clavo, él se alteraba, ¿verdad? Y se ponía violento. Y comenzaba a amenazar. Eso fue un motivo para que los muchachos comenzaran a bocear, ¿verdad? Para ver el espectáculo, el espectáculo del comportamiento de él. Y comenzaba, barba de clavo. Yo me acuerdo que eso fue una poblada, lo que se formó ahí, boceándole a ese señor. Pero una poblada, donde había cientos y cientos de jóvenes, y hasta de personas ya adultas, boceándole a la persona, y él tirándole piedra, y ellos boceaban, barba de clavo. Pero una cosa, que cuando la llegó la policía, tuvo que usar bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Esa es la chacha de aquí, porque hasta que un familiar tuyo no se enferme. Exacto. Mira, yo siempre he dicho que este país es endémico de enfermedades neuropsiquiátricas o mentales. ¿Por qué? Porque a Latinoamérica entera, desde la colonia, todos esos enfermos mentales de Europa, los mandaban para acá, para acá, para Colombia. Los alcaldes, ¿verdad? Los síndicos de Madrid, por ejemplo. El síndico de Madrid llegaba ahí al puerto y mandaba a la gente, mira, ¿a qué se va a hablar con tú? Si yo quiero que me lleve una gente a Santo Domingo. Y metía 60, déjame 60 aquí, 100 en Puerto Rico, 200 en Colombia, 30. Entonces, mandaban esos pacientes. Entonces, esos pacientes mentales se fueron ligando aquí, con las indias ya, que le habían traído sífilis, que le habían traído sífilis ya. O sea, que este era un centro de acopio. El centro de acopio. Pero sobre todo aquí en Colombia, en Puerto Rico, no tanto. Estos países, en Venezuela, pero sobre todo aquí en Colombia, en Costa Rica, que hay muchos enfermos mentales, sobre todo bipolares, pero ya son demás. Entonces, creamos, en Guatemala, etcétera, creamos ese emporio de enfermos mentales, que esos genes fueron evolucionados y por eso, dice la gente, no tiene el loco atrás de la oreja, como dicen. No, respectivamente, es que tenemos, es que heredamos la enfermedad mental. Aparte, todos tenemos algún gen, algún gen específico, con defectos, que nos proscriben la enfermedad mental. Y a eso se agregan el uso de las drogas, el alcohol, el alcohol. ¿Quiénes fueron los que nos hicieron ese daño? ¿Eh? ¿Quiénes fueron los que nos hicieron? Los europeos. Los europeos. Los imperialistas son imperialistas de aquí. Sí. El imperialismo norteamericano es europeo. Exacto. Porque de quién son los negocios aquí la mayor. El país mío, Estados Unidos, mi segunda patria, tiene pocos intereses aquí en el negocio. ¿Por qué dime tú? Acá hay pocos gringos por negocio. Pero digan, ni que ese es estadounidense. Al dominicano, estadounidense, sí. Nacionalizado, sí. Pero eso somos truqueados. Truqueados. Yo soy truqueado. Aquí nunca le han hecho una movilización al imperialismo europeo. Pero el imperialismo europeo. Europeo. España, por ejemplo. España es dueña de aquí. Y los italianos. Sí. No lo saben. Ah, no. Pero eso también. A mí norteamericanos me le quieren... No acepto eso. Exacto. Entonces, fíjate. Pero volviendo ya, hablando en serio, como decía Soria Silvestre. Sí. Y la de tiempo. Hablando en serio. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es un problema. Los llamados indigentes. Tenemos que buscar. Siempre he dicho, el paciente psiquiátrico, el paciente violento, si se medica, es como la boa, tú le das la culebra, tú le das pollo y puede dormir un niño ahí. El paciente que no toma su medicación o que consume sustancia arriba de eso, es una bomba de tiempo. Es una granada sin espoleta. Y eso es lo que pasa. A veces te ve a ti y dice, este me quiere matar. Y te entra. Y si lo fuye mucho, o la voz y comienza a terapia, no es responsable porque está enfermo. Entonces tenemos que invertir en salud mental. Y hay, ayer, el viernes, un psicólogo, yo no lo conozco, tiene un centro allá, fue a dar una charla al consulado y le pidió al señor presidente de la República que es un instituto de salud mental. Bueno, está bien, pero no es un instituto, psicólogo. Es que priorice de que nosotros tengamos sitios donde tratan los agudos, que se están abriendo, en la intervención de crisis, pero de ahí, mandarlo a la calle. Si lo vamos a la calle, es a centros de acopio, que es lo que el gobierno pretende crear el año que viene. O sea, sitios en los barrios, manejados con los comunitarios y todo, donde a esos pacientes se les va la terapia, se les va su medicina, que estén ahí de 8 a 4, 9 a 5. Entonces, si tú le vas a la patilla, la botan, no te das cuenta. Pero si se la van ahí o si se inyectan, no hay problema. Cuando se haga eso, ustedes verán que eso nos funciona. Mientras tanto, hay que tener cuidado porque a cualquiera le sale un blog, la gente tiene muchas situaciones de sorpresa, que no esperaba, ¿verdad? Y esto puede crearle algún trastorno mental. Hay el que pierde el trabajo, la persona que pierde el norte porque hubo una situación que él esperaba, o donde él cifró sus esperanzas y se desvaneció de buenas a primeras. ¿Cuándo una persona, pero todavía está consciente, y si él quisiera, ¿verdad? Si no está tan entregado a que ya perdió toda la esperanza. Le cerraron los caminos. ¿Verdad? Se le cerraron los caminos. ¿Cuándo puede advertir que se está descontrolando y decir, espérate? ¿Verdad? Porque mientras uno puede, mientras usted está en sus cabales, cualquier cosa que puede pasar en su cuerpo, hasta de un mareo, le des, espérate, ¿qué pasó ahí? Y, ¿verdad? Y si es muy inteligente, comienza a pensar en cómo darle para atrás otra vez a lo que hizo para aprovechar otra vez su tiempo, ¿verdad? Y volver a la normalidad. Eso no es tan fácil, porque... Tú estás hablando de control de impulsos. Los impulsos, si yo tengo el impulso de agredir, debo tener la lógica de decir, bueno, ¿por qué yo voy a agredir a mi amigo marino? Y si lo agrego, me puedo dar coerción, porque eso es intento de... O sea, eso es asalto. Esa es barrio. Pero, precisamente, entonces, esa persona, antes de entrar a cometer un hecho que pudiera ser castigado, entonces, pudiera ponerlo a sufrir, ¿verdad? Precisamente por eso, podría volver hacia atrás y decir, espérate. Depende de aquí, lóbulo frontal. Vamos a hablar de eso cuando volvamos, porque ahora tenemos una pausa, doctor. ¿De qué depende el que uno comienza a darse cuenta que se está poniéndolo? Así es. Seguimos con los informantes. No, 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 no Los informantes de Marino Guzmán